mire el balneario de la gallera matagrande todavía aquí señores venir parque nacional armando bermúdez todavía señor estado miren qué hermosura y guau qué chulo mira 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 entonces señores agárrense que seguimos en san jose de las matas y ahora vamos hacia mata grande para que usted vea que si quieren bañarse y gozar de los ríos esta es una hermosa área de visitar mata grande y este pueblito mire aquí usted va a llegar muy chulo señores aquí usted encuentra mucho balneario en esta área de mata grande guau me encantó voy a hacerlo una historia increíble para que usted vea cómo puede producir esta área mucha tiene balneario tiene mucho que ganar mata grande pero primero vamos a ir a anton sabe donde también usted puede disfrutar de la loma del oro puede disfrutar bueno en esa área no se puede bañar porque ahí nace ahí está la toma de agua de algunos pueblos entonces no se pueden bañar ahí vamos a seguir mira lo que vemos aquí el trillo de la española que ya lo vimos en maná clase por aquí también se llega y este puentecito le da la entrada a la caseta de medio ambiente por aquí usted sube muy chulo me me encantó le digo esto es inolvidable usted entra aquí y nota la diferencia que está boscoso bien cuidado los letreros si tienen que arreglarlo por favor medio ambiente y quien esté mirando esto miren la caseta de arriba ahí usted va a poderse operar quedarse un buen rato usted decidirá qué hacer por aquí te puede planificar para dónde arrancar miren la caseta como están esperando visitantes por ustedes así hay muchos lugares tienen los hornos fuera mire ahí el área de mulos qué chulo me sorprendió esto wow míralo ahí lo que le estaba hablando ahí tienen donde cocinar y ahí usted arranca loma del oro por ahí si lleva un guía míralo ahí loma del oro distancia cuatro kilómetros tiempo recorrido dos horas oye que soy chiquitico es una aventura de nada en lo que va a ser ahí pero vamos también para mata grande arroyo mata de plátano que chulo señores la gente tiene aquí donde disfrutar mire eso aquí te puedes sacarle provecho a veces no es todo dinero es simplemente usted tener genio y querer ayudar a su pueblo usted sabe los que eso mire qué chévere wow mire mire eso vea qué chulería me encantó lo estoy diciendo aquí en realidad lo que hay que tener idea aunque el puente no ahí va un puente y no está construido supongo yo no sé lo que inventaré el estado o el gobierno después no se hacía toda esa agua también pueden hacerse allá mire usted puede agarrar eso y poner escalera cuestión de que la gente inválida pueda bajar mire observe usted ve ese ruido usted escucha wow toda esa agua usted puede aprovecharle y crear un bañar una piscina ya digo pueden tener ingenio ahí eso da para bañarse yo no me metí porque andaba rápido en esta parte pero me gustó mi todo eso eso es usted simplemente sacar ingenio de cómo sacarle producción a eso aunque esto cobre 100 pesos y eso lo que íbamos a llegar al pueblo aquí esto es lo lindo aquí también usted puede tiene esa área para acampar y ahí está la cancha de voleibol que ahí usted puede acampar si decide ir y conocer el pueblo eso mire cómo este pueblito se entiende la economía o se entiende la economía usted sabe lo que me acuerda de eso me puede dejar película cuando salían los vaqueros y caminando tú y tú iban a batirse a duelo ya usted sabe éter en la condición entonces como inconveniente de la cancha la iglesia todavía la cancha que pueden divertirse aquí en esta área tenemos algunos problemitas yo espero para cuando yo subió el vídeo y esto se resuelto que yo voy a acampar aquí y no quiero estar hablando de eso de nuevo pero vamos quizás una noche podemos venir y hacer una fogata aquí que no hagan algunos cuentos de esta área a ver cómo cómo hacemos progresar el área esos dueños de vanca también pueden ayudar y pueden querer hacer yo sé que lo hacen no tengo que mencionar eso pero vamos a seguir hacia adelante para que usted conozca también los charcos que la gente visita regularmente como este balneario aquí mire el balneario de la gallera muy chulo también me encantó esto es mire aquí usted ve la gallera y por ahí usted dobla a la derecha oa la izquierda si viene bajando esa es la gallera que ya está activa de nuevo gracias a dios mire todo el espacio que aquí tienen para acampar si quieren y este es el balneario ahora vamos a entrar para que usted vea mire qué chulería que aquí usted puede pasar un rato en familia y no sé con su equipo si quieren venir de camping mire el balneario de la gallera mata grande todavía aquí es un barbetertor realmente no sea sí no safer tirarse desde esa peña y aqui usted tiene que para nadar mire mire qué hermosura todo esto aquí usted puede defeat Guencha pues Site y aqui usted puede dar un guencha mire este ¡Qué grandeza! ¡Wow! 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 ¡Qué bien dárvara! Esto es uno de los ríos que puede salir afectado uno de los bañarios que puede ser afectado por la presa que empiezan a construir porque este es el río Baos que usted tiene entendido que el río Baos también va represado así que usted toma un poco más de conciencia todavía no es factible para un lugar, para un bañario tener una presa en esta área donde todavía se ve la depredación más que estos bañarios que son los de los pobres porque hay unos bañarios que ilegalmente son públicos usted puede entender entonces es una situación que el Ministro del Medio Ambiente debe tomar en conciencia resuelva aquí, reforeste todo aparte de que estos ríos, la gente necesita agua teniendo ríos, miren en esta área así que hagan un poquito más de conciencia vamos a seguir disfrutando de la agua por favor señores la basura llévenselo, miren lo que usted traiga lléveselo no haga un daño así, llévese todo eso usted sabe la riqueza que usted tiene aquí no se imagina en Mata Grande pero vemos algunas páginas por ahí que lo que están buscando es recursos vamos a otra parte también, miren de aquí de bañario la gallera, usted se tira desde aquí ahí vemos a Yaniri desde Fundetro, haciendo una tirada en ese charco profundo en parte, pero es bueno para ir en familia también en la otra parte hacia adelante, desde aquí no, aquí ustedes pueden lanzar y coger hacia adelante nadando yo se los recomiendo, miren como se lanzó Yaniri muy tranquila pues si usted tiene que posicionar el lugar no es simplemente buscar recursos usted tiene que posicionar el lugar y usted tiene toda la herramienta posible en su teléfono celular solamente tiene creatividad de Loma Prieta, el puente de Loma Prieta Mata Grande Parque Nacional Armando Bermúdez todavía señores miren que hermosura wow que chulo miren, 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 miren miren aquí el puente de Loma Prieta wow señores Mata Grande que hermosura señores miren, miren, miren que chulo, que chulo esto hay que hacer un recorrido le digo que tenemos que hacer un recorrido mejor toda esta área para que usted vea yo le voy a mostrar los balnearios primero luego vamos a entrar por los lugares y mire aquí, eh ya lo de paso bajito, que no tiene un letrero pero bueno, yo le voy a dejar ahí en el mapa y así es la entrada para que vea miren, que chulería miren, que chulería así usted baja y se topa de una vez con el balneario espero que no haga música para allá tanta música escandalosa esa es así cuando usted va bajando y esta es el balneario usted puede estar en familia, es bajito, un área un área para nadar igual también, ahí esta puede estar en familia miren la cantidad de personas y así es, miren esto miren que chulo, señores aquí usted puede estar en familia, en grupo se lo repito que no es solamente usted trabaja tanto, imagínese usted puede venir un ratico para acá y traer la comida, no sé esto es muy chulo todo esto me gustó es interesante tener esto aquí y después que usted trabaja tanto en su ciudad o en su pueblo usted puede venir a descansar un momentico un domingo que debiera ser no solamente el domingo usted debiera tener dos días por lo menos de descanso un día de descanso en la semana tanto trabajar pero bueno, el sistema está creado para que usted se explote no para su beneficio usted tiene beneficio económico pero terminará explotado eso téngalo por seguro pero vamos a seguir disfrutando de la vista de esto no le voy a joder de día con esto mire que chulo está aquí el baniario de paso bajito vea, que interesante que dicho lugar tiene que resolver el asunto de la música no tengo yo que están mandando policías para allá otra persona mandando policía a apagar música que ustedes verán que es lo que sucede con eso después más adelante miren esto que interesante para poder desestresarse aquí en el área que chulo vamos a seguir ahora hacia aguas calientes mentira ahora vamos hacia el jamamú muy interesante todo esto después de ese largo recorrido que usted tiene también puede ir conociendo los pueblos muy interesante y el letrero que usted se encuentra del jamamú así ya usted sabe ahí va a tener una bajada de un par de minutos tiene que tener cuenta porque a veces suben motores mire lo que le digo y si me dejan saber por qué levantan la mano sigue avisándonos nosotros avisándole a su compañero yo estaba confundido con eso y así sucesivamente también aquí hay muchos lugares luego hablar hablaré de eso mire el puente que dicho lugar también está abandonado por las autoridades pero es complicado uno querer hacer turismo y toparse con este tipo de situaciones yo quisiera decirle todo positivo pero está un poco negativo el área el ayuntamiento de san jose de las matas debe de poner personas a limpiar los puntos los balnearios que tiene porque señores yo quiero que esto arranque que esto viva de esto y no que vivamos de una jodida presa a futuro no señores aquí podemos vivir del turismo pero no con esa cochinada observe usted está viendo la situación tan grave que hay también tuve que apagar el micrófono por la bulla que tenían alrededor los anormales y este es el río mire que chulo todo tuve que hacerlo en silencio y luego aquí en postproducción resuelve era mucha la cantidad de basura pero estamos enfocados en esto de aquí usted puede lanzarse también tendrá mire toda esta área para recrearse muy chulo me encantó mire que chulo que hermosura que lindo wow vamos para acá para que usted vea también me encantó en su mano está usted decidirá si usted quiere dinero o usted quiere posicionar su pueblo para una mejoría que estoy diciendo que la página que andan ahí no son para mejoría y hace este canal se me está poniendo negativo vamos a seguir hacia adelante ahora vamos hacia aguas calientes señores también puede disfrutar de esa área que me encantó tiene algunos inconvenientes de precio pero y de situaciones también que está un poco abandonado nada más se fijan en sacarle dinero y no en resolver en el alrededor como en realidad se supone que debe ser ese dinero pero yo te voy a hablar del turismo de verdad estoy incómodo con toda esta área y ustedes saben cómo es le voy a dejar por arriba también cuando termine el vídeo en realidad que fue lo que sucedió aquí como llegamos a esta área mire agua caliente aquí ahí están los precios adultos niños comunitarios entonces hay una inconcluencia ahí y mira que usted baja y llega de una vez a la piscina que he dicho piscina la pequeña es de agua caliente la otra es para que usted esté en familia y situaciones así miren aquí está la gente disfrutando muy chulo usted sigue también hacia abajo y se va a encontrar con un puente y gente tomando fotos un poquito de agua caliente que heavy heavy que chévere y así podemos pasar para el otro lado miren que interesante esto de agua caliente wow aquí vamos pasando por el puente que chévere wow hay riesgos que se corre con una nueva presa en esta área todos estos caudales van a ser más lentos miren acá que chulería usted tiene otra área y para usted disfrutar mira baja por acá mire todo lo va subiendo y caminando aquí miren eso qué chulería esto es miren aquí llegamos a otra área de balneario miren otra otros baños ahí aquí te puede gozar lo que usted quiere miren eso miren que chulería desde agua caliente otro vídeo más para ustedes que va a lureña sosa desde agua caliente que chulería montrísimo esto es imagínense y podemos perderlo por una presa 20 y también aquí están los restaurantes aquí afuera que usted puede pedir su comida y también hay más bañarios hacia arriba no lo visité no sabía que estaba para él cuando hiciste vídeo pero regresaré regresaremos si usted quiere andan conmigo y luego para la semana que viene visitaremos este hermoso pueblo ya usted seguro se dio cuenta mire que chulería un calito señores nos vemos la próxima semana si dios nos lo permite no vemos